¿Y cómo viste en otro reality que hubo un compañero tuyo a Esteban? Esteban, pues Esteban mira, es una persona que yo siempre, desde que le conocí, le tenía aprecio, pero al final te vas dando cuenta de, lo voy a decir, de que le faltan unos cuantos veranos, ¿sabes? Es un chaval que da una imagen que no es tampoco, o sea, es un tío que de antes las cámaras es de una manera y luego detrás es de otra, totalmente distinta, es un tío que a mí me ha llamado, me ha amenazado, o sea, sí, muy fuerte, es un tío que se ha portado conmigo fatal cuando yo no me he portado mal con él en ningún momento, pero no solo conmigo, o sea, digamos, por ejemplo, ahora que también con Labrador también ha tenido problemas, y eso que Labrador fue a defenderle al campamento, también ha tenido problemas, no se habla con él, y es un tío, es un tío, es un poco raro, es muy raro. ¿Qué tipo de amenazas te hizo? Hombre, pues, ¿qué quieres que te diga? Me llamaron una vez súper loco, que me iba a matar, que me iba a pegar, y todo por lo que os he dicho, porque tenía más trabajo que él y le molestaba, ¿sabes? Pero es que es lo que hay, si te faltan dos veranos no es mi problema. O sea, que crees que es un poco envidioso. Sí, sí, de total, es muy envidioso, si él no es el, digamos, como el primero de la lista, no está contento, y es que es así, o sea, y no me corto en decirlo, porque se ha portado tan mal conmigo, que me molesta tanto, cuando yo me he portado tan bien con él, que no me importa decirlo, ahí lo dejo. A mí me gustaría saber, el primer día que te plantas en Gandía Sor, el día en el que te encuentras con lo que es realmente Gandía Sor, ¿qué se te pasa por la gente? Fue difícil, ¿no? Fue muy difícil, porque era un mundo que yo desconocía, una gente con la que no tenía nada que ver con mis amigos o con mi familia, y me costó mucho, me costó mucho, pero bueno, al final, como os he dicho también antes, pensando, dije, mira, aquí cada uno queda por lo que es, y yo si no soy como esta gente, pues no voy a quedar como esta gente, quedaré como lo que yo soy. Yo soy tranquilo, creo que soy una persona educada, muy respetuosa, intento siempre agradar a la gente, ser divertido y hacer las cosas bien. Entonces, ¿dónde te costó más sobrevivir, en Supervivientes o en Gandía Sor? Joder, esa pregunta es complicada, esa pregunta es complicada. No, pero claramente en Supervivientes, fue muy duro.